Muy buenas tardes amigas, amigos en CNR Noticias, nos encontramos en vivo en este momento y quiero comentarle a usted que una de las cosas que ha generado mucha expectativa en los últimos días es cómo va la deuda del ayuntamiento con la Comisión Estatal y Servicios Públicos de Ensenada. Sabemos que la deuda asciende a varios millones de pesos, se estaba hablando en un inicio de 107 millones, posteriormente de una cifra menor. La realidad y la cifra que tenemos en CNR Noticias es que la deuda era de 70 millones de pesos, mismo que incluía recargos y demás. El gobierno municipal se adhirió a un decreto de parte de la gobernadora del Estado, este decreto que firmó la gobernadora y pues bueno, firmaron por ahí un acuerdo de pago con la Comisión Estatal y Servicios Públicos. Este acuerdo de pago convenía o decía que el gobierno municipal de Ensenada tenía que pagar el adeudo de este año para poder adeírse, para poder entrar en lo que viene siendo este decreto en el que se les condonan o se les perdonan las multas y los recargos acumulados. No tenemos la cifra que debería de pagar, la cifra total que tiene que pagar el ayuntamiento de Ensenada, por obvias razones, pero se habla de que la cifra es superior a los 40 millones de pesos, lo que tienen que pagar. Sabemos que el gobierno municipal de Ensenada únicamente ha pagado tres meses, esto es algo extraoficial porque no tenemos el papelito, es lo que nos han comentado, lo que nos hemos enterado, que el gobierno municipal de Ensenada ha liquidado solamente tres meses en cuanto a lo que va del consumo o el consumo del dos mil veintitrés, perdón, del dos mil veintidós y el adeudo, así que pues bueno, va a estar bastante interesante porque tendrían que pagar antes del último día del mes de julio, tendrían que liquidar este adeudo del dos mil veintidós y dos mil veintitrés para poder quedar adheridos a este pues este decreto por parte de la gobernadora del estado en el cual pues se condonan multas y recargos. va a estar interesante ver cómo el gobierno municipal de Ensenada pues paga esta deuda que es histórica, la verdad muchos piensan que pues no lo van a pagar, que solamente le van a bajar poquito ahí a la deuda y habrá que ver también obviamente de dónde sale el dinero para pagar esta deuda porque no nada más es pagarla, es transparentar el camino que sigue este dinero, o sea, cómo obtuvieron el dinero para poder pagar esta deuda pública de pues varios, varias decenas de millones de pesos. No es algo sencillo, así que pues esperamos que el gobierno municipal de Ensenada actúe como tiene que hacerlo y transparente el cómo se obtuvieron los recursos para poder pagar estos, estas deudas. Porque no nada más es pararse el cuello diciendo la pagamos, de dónde sacaste, a qué le quitaste presupuesto o cómo ajustaste tu presupuesto sin consultarlo con el cabildo. Entonces es algo, es algo bastante interesante, ¿no? ¿Cómo van a pagar esta deuda pública? Ajustando el, lo que viene siendo el presupuesto, porque tuvieron que haberlo consultado con el cabildo, tuvieron que haber adecuado el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Ensenada para poder hacer todo esto. No nada más es, yo presidente municipal quiero pagar la deuda y ya. Es todo un tema de coordinación, todo un tema de cabildo el poder realizar este tipo de situaciones. Entonces, si no lo hicieron, nos habla de autoritarismo, pero sobre todo de opacidad dentro del gobierno municipal de Ensenada.